Las iniciativas pioneras de Educomunicación en España han sido múltiples desde los años 70 del pasado siglo XX. Desde Galicia, con Pedimache, pasando por Asturias con experiencias como la de OPI en Cerinterfilm o Educastur, Cataluña con la experiencia de los cineclubs de Miquel Porter Moix, Drag Magic o Cinema a la Escola Experiencia impulsada, esta última, por Luis Rey y Aurora Makinay en Santa Coloma de Gramanet. Estas experiencias se extienden a muchas otras comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana con la experiencia de Cinema Jove, Andalucía con las iniciativas de múltiples centros de profesores, Castilla y León con el Cine Club, coordinado por Basilio Martín Patino en la Universidad de Salamanca o la Cátedra de Cine de Valladolid. Otras experiencias a nivel estatal como el Proyecto Mercurio y el Proyecto Atenea del Ministerio de Educación. Previamente, experiencias pioneras de carácter privado como la desarrollada en colegios de Madrid, Barcelona y Vigo por el Servicio de Orientación de Actividades para Escolares, SOAP y más tarde ESCO, Escuela y Comunicación. Cientos de educomunicadores han investigado y publicado en estas últimas seis décadas. Además, han surgido proyectos globales como el curso multimedia de lectura de la imagen de la UNED en los años 80, la colección de libros de referencia del Proyecto Didáctico Quirón de la Editorial de la Torre, coordinado por el profesor Roberto Aparici en los años 90, la revista de educomunicación Comunicar en esa misma década, dirigida en Huelva por el profesor Ignacio Aguadet, los trabajos del Consel del Audiovisual de Cataluña, liderados por el profesor Joan Ferrés y más recientemente las investigaciones y proyectos del profesor Escolari en Cataluña o los trabajos sobre el factor relacional, liderados por la profesora Carmel Marta Lazo y el profesor José Antonio Cabelas en Aragón. Todas las iniciativas citadas componen un listado de experiencias relevantes que, sin embargo, no han tenido una continuidad que permitiera armar un currículum con implantación en los centros educativos españoles. Ahora, más que nunca, sería necesario actualizar esta acción educativa. En estos tiempos de redes sociales, con la incorporación de la inteligencia artificial y del metaverso, es más importante que nunca plantear ese trabajo de formación crítica de la ciudadanía en educomunicación.